¡Qué fuerte, Cospedal! Que os han pillado con el carrito del helado. Pero fíjate cómo se defiende ella, que se ha quedado más ancha que larga la tía, María Dolores. Hombre, que estas cosas no se dicen así, hombre, muy fuerte, antidemocrático. Claro que no, así no, esto es muy grave. Para decir esto vas a la comisaría, denuncias y ya de paso conoces gente. ¿Sabes? A mí, María Dolores de Cospedal me parece un poco la típica novia a la que le pillas mensajitos en el móvil. Que en vez de reconocerlo y pedir perdón, dice, ¿y tú qué hacías mirando mi móvil? ¿Qué es más grave, ponerte los cuernos o que me mires el móvil? Bueno, yo además, si fuera ella, yo qué sé, pues en vez de a la policía iría a la noria y de paso se saca un dinero para financiar el partido o algo, ¿no? Unas vacaciones, ¿no? Claro, ya. Oye, pero ¿será verdad eso de que están espiando a los cargos del PP? Yo no sé. Si es verdad, si es verdad, entonces se va a liar parda. Pero hay solo dos opciones, o sea, que aquí haya más espías que en una peli de Jane Bond. O puede que solo sea una manera de desviar la atención sobre los casos de corrupción, que la verdad es lo que parece, un poco. Pero bueno, vamos a ver que las cosas pasen. Hombre, Dani, pero hay maneras mejores de desviar la atención. Si da una rueda de prensa en bikini, desvía la atención igual y no se mete en este lío la mujer. Ya, pero es que los políticos solo conocen tres técnicas para escurrir el bulto. Está la técnica Urkel, que he sido yo, esa es una. La técnica Cusica, de ha sido ese, ha sido ese. Y la técnica, pues anda que tú, anda que tú más. O sea, tapar algo gordo con algo aún más gordo. Vamos a verlo con un ejemplo. Oye, Cari, ¿has bajado la basura? No. Pero bueno, ¿otra vez? Llevas tres meses sin bajarla, por Dios. Ya estamos, ya estamos. No, o sea, tú llevas tres meses liándote con el vecino y yo no he dicho nada, ¿eh? Vale, vale. Si la cosa va de sacar trapos sucios, tú le incendiaste el coche a mi madre y yo con la boca cerrada. ¡Es mi suegra! ¿Qué voy a hacer? ¡Es mi suegra! ¿Qué hago? ¿Le compro un regalo? ¡No! ¡Es mi suegra! ¡Le quemo el coche! ¿Y tú? ¿Tú no tiraste a mi padre por las escaleras, eh? Con silla de ruedas y todo. ¿No lo tiraste? Es que tu padre se puso muy tonto. Le pillé oliendo mi ropa interior. Y basta ya de repetirme lo de tu padre, que no fue nada. Mucho peor fue lo de descuartizar a mi hermano. ¡Ah! ¿Y qué? Ahora siempre tendremos a alguien de tu familia en casa. ¡Ah! ¿Todavía no has tirado eso? No. Mañana los tiro todos ya, claro. Ah, vale. Ah, vale. En fin, eso sí, un consejo. Para que esta técnica funcione, hay que contestar con algo grave de verdad. O sea, que sea cierto, ¿sabes? No vale que te digan, desgraciado que has matado a mi hijo. Y dices, anda, ¿qué tú que me has perdido el mechero? ¡No! Eso no. Bueno, pues yo prefiero la técnica del chavo del ocho. Fue sin querer queriendo. Dios, si lo has imitado bien, o sea, que lo veías. Esta es fatal de lo tuyo, mira.